Virgen de la Encarnación, que por vuestra poderosa intercesión, se nos conceda las gracias que te pedimos en esta novena. Te rogamos humildemente, Virgen Santísima, para que intercedas por nuestra familia, nuestra iglesia, los sacerdotes, las vocaciones religiosas y por las ánimas del purgatorio de todos nuestros ancestros, con el fin de que todos podamos alcanzar la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento vamos a hacer la oración a nuestra Madre. Dios te salve, reina el Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los deterrados hijos de Eva. A ti suplicamos, gemiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de ese detierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó. Pues eres tan poderosa, oh, Virgen Madre de Dios, Dios, concédeme lo que te pido, por el amor de Dios, pedir la gracia que desean en cada uno de sus hogares. Oh, Virgen María, en este momento te presentamos la salud de todos aquellos enfermos, para que tú le pases tu mano sanadora, lo cubra con tu manto. A cada uno de ellos, concedenle la esperanza, la fortaleza, y acogerse siempre a tu santa voluntad. Representamos el mundo entero, aun a aquellos que no están todavía constagiados, para que tú lo vayas ya protegiendo con tu santo manto. También te presentamos la salud del Dr. Cruz Giminián, para que tú le den esa fuerza que necesitas. Acordaos, oh, piadosísima María, que jamás se ha oído decir que personas que vos se acogen y pidiesen socorro, hubiesen salido desamparada. Animada a contar confianza, a vos acudo. Oh, Virgen de la Encarnación, oh, Madre de mi Señor Jesucristo, a vos vengo, a vos me presento. Con temor a mis pecados, no queráis menospreciar mis oraciones y mis palabras. Oh, Madre mía, por el misterio de la Santísima Encarnación, oídlas y cumplidlas con misericordia, por el amor de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Oh, María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de que tenemos necesidad. Y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado. Oh, Virgen gloriosa y bendita. Amén. 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 Buena Madre, nuestra buena Madre, Buena Madre, nuestra buena Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Buenas tardes a todos aquellos que participan de esta celebración a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Esta celebración tiene una importancia grande. Hoy celebramos la solemnidad de la encarnación o solemnidad de la anunciación. Una fiesta grande en la liturgia de la iglesia, tanto así que en la cuaresma se abre como un paréntesis para celebrar esta gran fiesta. Y esta vez la celebración la hacemos en el contexto de la cuarentena que estamos viviendo por el coronavirus. Así que oramos al Señor por la intercesión de la Virgen de la encarnación, por tantas personas que están sufriendo este mal, por todos los que han sido contaminados con este virus y también por aquellos que han muerto ya. Así que, que la Virgen tenga esa delicadeza como siempre la tiene con sus hijos, que nos socorra y nos proteja. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcámonos pecadores ante Dios. Pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a Dios por su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. gloria a Dios en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Padre, todopoderoso Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Tú eres el cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros, escucha la oración Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Tú solo eres santo, tú solo altísimo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Oremos Oh Dios, que has querido que tu verbo asumiera la verdad de la carne humana En el seno de la Virgen María Concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor Dios y hombre Merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de Isaías En aquellos días El Señor habló a Haz Y le dijo Pide un signo al Señor tu Dios En lo hondo del abismo O en lo alto del cielo Respondió a Haz No lo pido No quiero tentar al Señor Entonces Dijo a Isaías Escucha, casa de David No basta cansar a los hombres Que cansáis incluso a mi Dios Pues el Señor por su cuenta Os dará un signo Mirad La Virgen está en cinta Y da a luz un hijo Y le pondrá por nombre en Manuel Porque con nosotros está Dios Palabra de Dios Y alabamos Señor Salmo responsorial Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas En cambio me abriste el oído No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios Entonces yo digo Aquí estoy Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío lo quiero Y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He proclamado tu justicia Ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor Tú lo sabes Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad No me he negado No me he negado En el pecho tu justicia No he contado Tu fidelidad Y tu salvación No he negado Tu misericordia Y tu lealtad Ante la gran asamblea Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Lectura de la carta A los hebreos Hermanos Es imposible Que la sangre de los toros Y de los machos cabríos Quiten los pecados Por eso Al entrar Cristo en el mundo Dice Tú no quisiste sacrificios Ni ofrendas Pero me formaste un cuerpo No aceptaste holocausto Ni víctimas expiatorias Entonces yo dije He aquí que vengo Pues así está escrito En el comienzo del libro Acerca de mí Para hacer oh Dios tu voluntad Primero dice Tú no quisiste sacrificios Ni ofrendas Ni holocaustos Ni víctimas expiatorias Que se ofrecen según la ley Después añade He aquí que vengo Para hacer tu voluntad Niega lo primero Para afirmar lo segundo Y conforme a esa voluntad Todos quedamos santificados Por la oblación Del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez Para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor 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 tú tienes palabras Palabras de vida eterna Señor tú tienes palabras 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 de vida eterna El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del santo evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo El ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen comprometida Con un hombre llamado José De la casa de David El nombre de la virgen Era María El ángel Entrando en su presencia Dijo Alégrate llena de gracia El Señor Está contigo Ella se turbó Grandemente Ante estas palabras Y se preguntaba Qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María Porque has encontrado Gracia ante Dios Concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será grande Se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará el trono de David Su padre Reinarás por la casa de Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues yo no conozco varón El ángel le contestó El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso El santo que va a nacer Será llamado Hijo de Dios También tu pariente Isabel ha concebido Un hijo en su vejez Y ya está de seis meses La que llamaban Estéreo Porque para Dios Nada hay imposible María contestó He aquí La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Y el ángel Se retiró Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Y hermanas Aquí presentes Y la mayoría En su casa Como debe ser En esta cuarentena Estamos celebrando La fiesta patronal De esta catedral Santa María De la encarnación De la anunciación De la anunciación Son dos Términos Que se usa Los dos van juntos La anunciación El ángel Que le anuncia A María Que va a ser Que va a ser La madre de Dios Y María Que acepta Y por esa Aceptación De María A lo que le propuso El ángel Se da Lo más grande Que ha podido Darse en la historia Lo más grande La encarnación La encarnación De Dios Es el misterio El misterio De la encarnación Eso es lo que celebramos Hoy Celebramos De María Por eso el título De nuestra Señora De la encarnación María La Virgen De la encarnación Es el misterio Del Dios Hecho hombre Del Dios Hombre Que Estamos Celebrando Como María Se Dispuso Aceptó Aquel Anuncio Y por eso Se da La encarnación De Dios Quiero Tener una Reflexión En este Contexto De las Fiestas Patronales De la Catedral Primada De América Una reflexión Sobre Nuestra Realidad Lo que Nosotros Estamos Viviendo Ahora Esta Cuarentena Cuarentena En la Cuaresma Deseo Compartir Con ustedes Mis hermanos Y todos Los Dominicanos Unas Reflexiones En estos Momentos De crisis Que vivimos En nuestro País Y en el Mundo A causa Del Coronavirus Esta es Una Ocasión Para Nos Mostrar Nuestra Fe Nuestra Confianza En Dios Y Nuestro Amor Fraterno Los Sacrificios Que nos Exigen Esta Epidemia Y las Disposiciones De nuestras Autoridades De salud Así como Las Normas Que ha Establecido El gobierno Las Debemos Vivir Por amor A Dios Y sobre Todo Por amor A nuestros Hermanos Y yo diría Que Conforme A eso Las Normas De la Iglesia De celebrar De no Congregarse En los Templos Para Celebrar Eso es Simplemente Por amor A Dios Y por amor A las Personas Deseo Iniciar Agradeciendo A Nombre De nuestra Iglesia Particular A todas Las Personas Que Desde el Inicio De esta Crisis De salud Se han Mostrado Generosas Y solidarias Con Austero Pueblo En primer Lugar A los Servidores Públicos Especialmente Al personal De salud Médicos Enfermeras Enfermeros Laboratoristas A nuestras Fuerzas De protección Y defensa Y a todos Los que Nos informan Y orientan Estamos Viviendo El tiempo Litúrgico De la Cuaresma Que hace Referencia A los 40 días De Jesús En el Desierto Cuaresma Viene Justamente De cuarentena Este año Nos ha Tocado Vivir La Cuaresma En una Cuarentena Es decir Recluidos En nuestros Hogares Por El bien De todos Por tu bien Por el bien De todos En especial Por el bien De los que Están En mayor Riesgo De salud El Papa Francisco Nos ha Dado Un buen Ejemplo Y nos Ha Enviado Valiosos Orientaciones Sobre Cómo Vivir La Cuaresma Y la Semana Santa Que se Acerca Estamos Enviando Una Circular Sobre La Forma Concreta En que Aplicaremos Las Directrices De la Iglesia En nuestra Arquidiócesis De Santo Domingo Vivir La Fe En Tiempos De Crisis Al iniciar La Cuaresma Se Hace Un Llamado Se Hace Un Llamado A Intensificar La Caridad O La Solidaridad Intensificar La Oración Intensificar La Vida De Sacrificio Si Recordamos El Evangelio Del Miércoles De Ceniza Insiste En Estos Tres Elementos Solidaridad Cuando Dice Cuando Ven Limosna La Oración Cuando Recen La El Sacrificio Cuando Ayunen Es Un Llamado A Intensificar Estos Tres Elementos Para Vivir La Cuaresma La Situación Que Estamos Viviendo Nos Invita A La Oración Una Vida Intensa De Oración Individual Y En Familia También Nos Invita A La Solidaridad Como Pastor Mi Mayor Preocupación En Esta Circunstancia Es La Vida De Mis Hermanos La Vida De Las Ovejas Que Se Me Han Confiado Por Eso Quiero Centrar Mis Palabras En Compartir Con Ustedes Lo Que Nos Enseña La Iglesia Y Recordar En Estos Momentos Difíciles Deseo Recordar Aquí Cinco Grandes Principios De La Doctrina Social De La Iglesia La Dignidad Humana El Bien Común El Destino Universal De Los Bienes La Subsidiariedad Y La Solidaridad El Primero La Dignidad Humana Cualquier Decisión Que Tomemos De De Manera Personal O Comunitaria Debe Dar Prioridad A La Dignidad Y A La Vida De Las Personas Que Valen Más Que Las Cosas En En Este Momento Histórico Concreto Esa Verdad Fundamental Ha De Brillar Con Más Resplandor Las Medidas Que Tomemos Deberán Garantizar La Supervivencia De Las Familias En Primer Lugar Las Más Pobres El Segundo Fundamento El Bien Común Es Vital Destacar Este Principio Mientras Más Delicada Sea La Situación Más Se Necesitará De Establecer Criterios Claros De Equidad Y De Prioridad Para El Acceso A Las Pruebas De Laboratorio El Uso De Mascarillas Guantes Y Material De Protección Necesitamos Necesitamos La Colaboración De Todos Para Poder Alcanzar El Bien Común Y Hacerlo Sostenible En Los Meses Que Pueda Durar Esta Crisis La Responsabilidad De Edificar El Bien Común Es Responsabilidad De Las Personas Particulares Y Del Estado Porque El Bien Común Es La Razón Principal De La Autoridad Política Destino Universal De Los Bienes El Tercer Principio Que Nos Propone La Iglesia Es El Destino Universal De Los Bienes Según Este Principio Los Bienes Aún Cuando Son Poseídos Legítimamente Conservan Siempre Un Destino Universal Al Comienzo Dios Confió La Tierra Y Sus Bienes A La Humanidad Para Que Tuviera Cuidado De Ellos Los Dominara Mediante Su Trabajo Y Se Beneficiara De Sus Frutos Génesis 1 26 29 El Cuarto Elemento Cuarto Principio La Subsidiariedad El Cuarto Principio Que Nos Ha De Guiar En Es El De La Subsidiariedad La Doctrina Social De La Iglesia Lo Describe Así Todas Las Sociedades De Orden Superior Deben Ponerse En Una Actitud De Ayuda Es decir De Subsidio Por Tanto De Apoyo Promoción Y Desarrollo Respecto A Las Menores A Las Sociedades Menores Aplíquese Esto A Las Personas El Que Es Mayor Porque Tiene Más Cosas Pues Que Se Aplique Este Principio Debe De Estar Al Servicio De Los Que Tienen Menos Si Bien La Principal Responsabilidad En Estos Momentos Recae Sobre El Estado De Nada Servirían Sus Medidas Si No Cuenta Con La Acción Responsable De Las Instituciones De La Sociedad Y De Cada Individuo La Solidaridad La Doctrina Social De La Iglesia Nos Explica Que La Solidaridad Se Vincula Internamente Con El Destino Universal De Los Bienes Y El Bien Común Llevando A La Práctica De Cada Día La Igualdad En La Fraternidad De Todos Los Hombres Y Mujeres Mediante El Ejercicio De La Solidaridad Todos Somos Responsables De Los Demás Los Primeros Cristianos Nos Dieron Un Ejemplo Muy Claro En El Libro De Los Hechos De Los Apóstoles Nos Dice Que Nadie Pasaba Necesidad Porque Se Repartían De Acuerdo Con Lo Que Cada Uno De Ellos Necesitaba Pues Nadie Consideraba Como Suyo Lo Que Poseía Sino Que Todo Lo Tenían En Común Dicha Solidaridad Se Traduce En Compartir Los Bienes Que Tenemos Con Los Que Padecen Las Carencias De Cosas Y De Alimentos Por Causa De La Pandemia Es Un Tiempo Una Ocasión Para Practicar Esta Solidaridad Que Se Traduce En Compartir Que La Intercesión De La Virgen María Nuestra Señora De La Alta Gracia Mujer Solidaria Ella Que Supo Correr A Ayudar A Su Prima Isabel En Momentos Difíciles Y Se Dio Cuenta De La Necesidad De Aquella Familia Aquella Pareja En Caná De Galilea Que Ella Nos Ayude A Crear En Nosotros Ese Corazón Solidario Que Pedimos Como Gracia En Este Tiempo De Cuaresma Y En Esta Cuarentena Ave María Purísima Sin Pecado Concebida Hacemos Nuestra Profesión De Fe Vamos Vamos a Rezar El Credo Apostólico El Credo Corto Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y En La Vida Eterna Amén Recordando Recordando El Momento En Que El Verbo De Dios Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Presentamos Nuestras Súplicas Por Mediación De Aquel Que Entró En El Mundo Ofreciéndose Como Víctima De Salvación Por La Iglesia Vos De Los Que No Tienen Vos Para Que Fiel A Submisión De Iluminar Las Conciencias De Los Creyentes Y De Los Hombres De Buena Voluntad Recuerde Constantemente A Todos Lo Que La Vida Humana Es Un Don Precioso De Dios Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Por Todos Aquellos A Los Que Aún No No Ha Sido Anunciado El Evangelio Para Que Dios Les Envíe Mensajeros De Su Palabra Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Por Los Enfermos Especial Los Que Tienen El Coronavirus Los Marginados Y Los Que Sufren Por Cualquier Causa Para Que Reciban Con Esperanza El Anuncio De La Redención De Su 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 En El Misterio De La Encarnación Del Hijo De Dios Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Por Todos Y Cada Uno De Los Presentes Y De Lo Que Nos Acompañan A Través De Los Medios Para Que Recibamos En Nuestro Corazón La Palabra Divina Y Ejemplo De María La Virgen Aceptar Su Voluntad Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Vamos a pedir Al Señor Por Esta Parroquia Catedral En Esta Fiestas Patronales Para Que Vivida De Esta Manera La Fiesta Patronales Haga Crecer A La Parroquia Y A Todos Sus Parroquianos Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Escucha La Oración De Tu Iglesia Señor Que Contempla El Misterio De La Encarnación De Tu Hijo Y Atiende Nuestras Peticiones Por Intercesión De La Bienaventurada Virgen María Te Lo Pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te Quiero Cantar Hoy Te Quiero Rezar Mi Plegaria Hoy Te Quiero cantar Hoy Te Quiero rezar mi plegaria es canción hoy te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón hoy te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón porque tienes a Dios porque tienes a Dios madre todo lo puede soy tu hijo también y por eso me quieres hoy te quiero cantar hoy te quiero rezar mi plegaria es canción hoy te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre todopoderoso el Señor amén Dios todopoderoso dignate aceptar los dones de tu iglesia para que se alegre al celebrar los misterios los misterios en esta solemnidad pues reconoce que ha tenido su origen en la encarnación de tu unigénito el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque la Virgen escuchó con fe del mensajero celeste que iba a nacer entre los hombres y en favor de los hombres por la fuerza del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra aquel a quien llevó con amor en sus purísimas entrañas para que se cumpliesen así verdaderamente las promesas hechas a los hijos de Israel y se manifestara la esperanza de los pueblos que debía realizarse de modo inefable por eso los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza santo dios del universo santo santo es el señor oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en nombre del santo dios del universo santo santo es el señor oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en nombre del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco nuestro hermano obispo Francisco sus obispos auxiliares y todos los pastores todos los que cuidan de tu pueblo lleva tu iglesia a la perfección por la caridad te confiamos en este día especialmente a todos los enfermos y a todo el personal que los cuida y atiende por sus familiares y por todos los que están pendientes de nuestro bienestar para que no nos falten las cosas necesarias y podamos permanecer permanecer en nuestros hogares acuérdate también de nuestros hermanos que nos miraron en la esperanza de la resurrección pedimos muy especialmente para aquellos que han fallecido víctima del coronavirus y de todo lo que han muerto en tu misericordia admíteros a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios el Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 por los siglos amén 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 llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu dense un saludo un signo de paz oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ven piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices nosotros los invitados a participar de la cena del Señor Señor no soy digna de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor jesucristo nos den la vida eterna amén en este momento hacemos todos los que están en sus hogares la comunión espiritual y hacemos esta oración a tus pies me postro oh Jesús mío y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante tu santa presencia te adoro en el sacramento de tu amor la inefable eucaristía y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma esperando la dicha de la comunión sacramental quiero poseerte en espíritu venga a mí puesto que yo vengo a ti oh mi Jesús y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte creo en ti espero en ti te amo amén madre del divino pan madre de la eucaristía madre que nos alimenta esa eres tú Virgen María madre del divino pan madre de la eucaristía madre que nos alimenta esa eres tú Virgen María madre de la eucaristía madre que nos alimenta madre que nos alimenta esa eres tú Virgen María madre que nos alimenta la vida de la eucaristía madre que nos alimenta madre que nos alimenta esa eres tú Virgen María la vida de la eucaristía 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 oremos te pedimos Señor que confirmes en nuestros corazones los sacramentos de la verdadera fe para que cuantos nos confesamos al hijo concebido por la Virgen Dios y hombre verdadero merezcamos llegar a la alegría eterna por la fuerza de su resurrección salvadora por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Amén Amén Dios Padre misericordioso les conceda a todos ustedes el gozo de volver a la casa paterna Amén Cristo modelo de oración y de vida les guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la cuaresma Amén El espíritu de sabiduría y de fortaleza les sostenga en la lucha contra el maligno para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén Nuestra celebración ha terminado vayan en paz Demos gracias a Dios Tú eres madre estás aquí me acompañas y me cuidas con amor Tú eres madre estás aquí y me ayudas como tú a decir sí Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor Tú eres madre del amor vive cerca de los hombres del dolor en las calles de la ciudad es te de la ciudad Gracias por ver el video.